Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea, dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión, la necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que nutrición. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a este nuevo episodio de Más que nutrición, donde estaremos compartiendo con Arturo Becerra Gamboa, uno de los expertos en nutrición en combate. Un tema que es súper fascinante y que vamos a estar aprendiendo muchísimo hoy. Bueno, primero saludar a Pao y Arturo. Gracias por estar acá. ¿Cómo están? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por que estés acá. Pero bueno, antes de empezar, quisiéramos conocer un poco más de quién es Arturo Becerra, qué haces, cuál es tu rol actual, desde cuándo y por qué empezaste a trabajar además con deportes de combate. Ok. Bueno, pues sí, de nuevo, muchísimo gusto a todos. Estoy más que feliz de estar aquí con ustedes, colegas. A las dos ya las conozco un poquito mejor. Y bueno, es todo un honor. Te cuento, yo soy licenciado en nutrición, egresado por la Universidad Latina de América aquí en México, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Tengo el diplomado del COI, del Comité Olímpico Internacional. Y bueno, ahorita estoy terminando el máster en nutrición y dietética en la Universidad Europea del Atlántico. Tengo ya algunos añitos trabajando con deportistas. Terminando la carrera estuve un rato asesorando a la selección de taekwondo en Morelia, Michoacán. De hecho, yo fui atleta de combate desde los 6 hasta los 22 años y se abrió la oportunidad. Entonces, el mejor logro que tuve fue un quinto lugar mundial en un abierto aquí en México. Era clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Londres. Y bueno, a partir de toda esa experiencia, se abrió la oportunidad de cuando estaba estudiando la carrera de nutrición, empezar a asesorar, pues qué mejor que a mis cuates, ¿no? Entonces, todo lo que fue manejo de peso. Y una vez que yo me mudé aquí a la capital, a la Ciudad de México, empecé a trabajar con el Gatorade Sports Science Institute en México. Y durante los últimos dos años he trabajado con el Consejo Mundial de Boxeo, haciendo programas de educación para los atletas y coaches. Queremos que todo el equipo multidisciplinar se dé cuenta de cuáles son los costos y los beneficios de manipular el peso de manera aguda, como es popular en los deportes de combate. Y bueno, también este último año he trabajado con algunos atletas de carácter profesional que están buscando su pase a UFC. Entonces, hay varias ligas aquí en México. Hemos tenido ya oportunidad de asesorar a 4 o 5 atletas. Y bueno, estamos ahí peleando con el peso, con la dieta. Ahorita con la cuarentena ha sido una experiencia maravillosa. Entonces, pues ese es Arturo y con gusto estar aquí hablando de esta pasión que es deportes de combate. ¡Guau! Pero qué mejor que tú, que además lo viviste por tantos años y estuviste... Bueno, fue un gran logro. O sea, quedar de quinto en un mundial para mí me parece increíble. Yo no estaba ni cerca de algo así. Pero además súper interesante porque, bueno, lo trabajas desde tu experiencia como atleta. Y además que ahora tienes esa visión de nutricionista deportivo y sobre todo en estos deportes que es como tan complejo. Porque hay como una cultura arraigada del deporte en sí que, bueno, como hablabas tú de manipular el peso de forma aguda, etc. Y además que México es súper famoso, bueno, no tiene que ver con taekwondo y con boxeo, pero la lucha, ¿no? Yo me muero por ir a México solo para ir a uno de esos espectáculos de lucha que deben ser brutales. Sí, son los buenos. Mira, bueno, es obvio que el hecho de verlo desde la experiencia marca una diferencia en cuanto al contacto o a la confianza que puede tener este tipo de atletas que, bueno, tienen una meta y, bueno, pues, o sea, es difícil que de repente quieran cambiar conductas que vienen de la cultura propia del deporte. Pero hablando de eso, ¿nos puedes hablar un poco sobre esas peculiaridades que tienen los deportes de combate? O sea, ¿cómo son estas? Supongo que varían según los deportes y eso, pero explícanos un poco de las categorías de peso. Ok. Sí, bueno, estos deportes son justo particulares por eso. Cuando tú comparas las demandas, lo que requiere un entrenamiento de combate es muy similar a cualquier otro deporte intermitente. Son periodos de alta intensidad, son entrenamientos que pueden ser cortos o prolongados dependiendo de la etapa de entrenamiento en la que estén. Pero el hecho de que en el momento de la competencia ellos tengan que dar un pesaje para poder entrar a una categoría y poder participar hace que tengan que modificar su nutrición de una manera, pues, importante. La teoría dice que cuando tú compites en una categoría por debajo de tu peso natural, esto te confiere algunas ventajas físicas. Puede ser desde mayor alcance de golpeo hasta mayor peso a la hora de competir. Y esto es o más potencia o mejor manipulación al momento de estar en el piso cuando tengas que hacer una llave en ciertos deportes o someter a tu oponente en ciertos otros. Ahora, la dinámica en la que pesan a los atletas para que puedan entrar a la categoría también difiere. Tú tienes deportes de combate olímpicos o deportes profesionales. Y el tiempo que tienes entre el pesaje y la pelea también difiere. Va desde las 2 horas hasta las 24 o en algunos deportes de carácter profesional hasta más de 24, 30 horas, como pudiera ser el boxeo. Entonces, toda esa diferencia, pues, marca en cómo vas a construir una estrategia para hidratarte, hidratarte para poder cargar el combustible que vas a necesitar en ese momento del combate. Ahora, en últimos años, por ejemplo, en taekwondo se ha puesto la regla de que cuando tú entras a tu categoría, puedes tener acceso a un pesaje aleatorio el día de tu pelea y no tienes que estar por arriba del 5% de esa categoría. Ok. Entonces, si tú tienes atletas que manipulan mucho su peso, después lo recuperan y les toca el pesaje aleatorio y están por arriba del 5%, ya también los descalifican. ¡Guau! Entonces, todo ese tipo y esa estrategia también ha estado en judo hace ya algunos años y es un tratar de acercar a los atletas a que no manipulen su peso de manera aguda tan agresivo. Entonces, esa es la particularidad que tienen estos... Bueno, bastante particular y complicada, ¿no? En todo aspecto. Sí, claro. Definitivamente. Es todo un arte y, bueno, también depende muchísimo de cómo se siente el atleta, ¿no? Qué tanto está dispuesto a manipularse, a... Finalmente vas a entrar a echar golpes con alguien más. Entonces, eso también, en el aspecto psicológico, puede afectar que tú te sientas débil, que no te sientas en óptimas condiciones porque tuviste que bajar o subir de peso, dependiendo del contexto del atleta. Es algo complicado. ¿Y cuáles son estas prácticas tradicionales que usan estos atletas para conseguir ese peso de competencia? O sea, ¿qué te has encontrado tú? Y además, ¿qué es lo más raro que has visto? ¿Qué es lo más como que te ha sorprendido también? ¡Guau! ¡Híjole! De todo, ¿eh? Bueno, dentro de lo más popular está la deshidratación. Puede ser activa o pasiva. Activa es a través de la actividad física. Tú agregas unos minutos a la sesión de entrenamiento, probablemente con el dobo o a lo mejor con alguna chamarra. Provocas que el atleta sube más y con esa pérdida de líquido puedes perder hasta el 2% de tu peso en un día. Esta es la sudoración pasiva, que es ponerte un traje sauna o meterte algún cuarto seco y provocar la sudoración para poder bajar de peso. Dentro de los métodos más populares están estos, pero también hay la literatura científica que nos revela que es recurrente que estos atletas estén en dieta. Es decir, estén en un déficit calórico. Y ese déficit calórico puede ser moderado o puede ser alto. Generalmente es alto. Y esto lo combinan con sesiones extra de entrenamiento. Entonces tú tienes atletas que están entrenando más de lo que el programa de entrenamiento suele decir y comiendo menos de lo que tendrían que comer para sus requerimientos por el deporte. Más cerca de la competencia, atletas que suelen deshidratarse y también restringirse de líquidos. Tú estás hablando de que una semana antes del pesaje, el atleta hace una restricción todavía más grande de la que tenía. Empieza con técnicas de sudoración, aunque no sea lo más adecuado, pero es lo que pasa. Y la restricción tanto de líquidos, fibra y sodio, que son los métodos menos utilizados, pero que han cobrado popularidad en los últimos años. Debe ser un reto para ti como nutricionista o como nutriólogo, como dicen en México, encontrarse sobre todo quizás con deportistas más maduros o estos atletas que ya tienen muchos años practicando este tipo de métodos de llegar a la deshidratación extrema o no. Porque es como entrar en un estigma de, bueno, ¿qué haces? Es un mito, es una realidad. ¿Cómo lo manejas? Si ellos lo han manejado así todo el tiempo, ¿no? Debe ser un súper reto. No, sí, es una realidad y te digo, a veces tienes que dejar de lado el papel de nutriólogo, tienes que ponerte mucho en el lugar del atleta porque es parte de su identidad. Entonces, a mí incluso me llegó a pasar, si no bajas de peso, no te sientes tampoco feliz, porque es algo que haces con regularidad. Entonces, tú entras al momento de pelear con miedo porque no hiciste lo que regularmente decías. O ves, por ejemplo, al que ha sido dos veces campeón mundial y que se está cortando el cabello para perder unos granitos y se te antoja hacer eso. Entonces, es parte de la identidad. Y cuando llega alguien, algún nutriólogo, porque también me tocó en ese sentido, y te dice, ¿sabes qué? La deshidratación o el que tú estés bajando de peso en este momento no es lo más adecuado. Tú como atleta, con menos conocimiento, dices, no sé, es algo que siempre he hecho y que me ha resultado. Entonces, es entrar en esa discusión, cuánto sí, cuánto no. Y cuánto, ¿cómo le explicas a un atleta que no puede ganar si está viendo que personas que pierden incluso más peso que él, están ganando? O sea, esa es la dificultad. Entonces, yo creo que el dicho que he desarrollado es, ¿hasta dónde tu ventaja se vuelve una desventaja? Claro. Porque tú para estos deportes no necesitas entrar en el mejor estado de hidratación o incluso ni siquiera con las reservas completas de glucógeno de energía para poder ganar. Hay muchos factores que participan en los deportes de combate que pueden hacer que ganes o que pierdas. Entonces, hay atletas cuya, si manejan su deshidratación, eso está ligado al éxito competitivo. Entonces, tienes que mediar con el atleta, con el coach, con el entrenador, cuál es la mejor categoría para él, cuánto podría o no podría deshidratarse, cómo vas a manipular su composición corporal, porque también si tienes un atleta que no tenga una composición corporal óptima y se quiere deshidratar 10% antes del combate, pues no auguramos mucho en ese torneo. Este, y también platicar tanto con los papás como con el mismo atleta, por qué sí, por qué no debería perder peso y en qué momento esto podría beneficiarlo, también viendo a futuro. Tienes atletas que les llaman, por ejemplo, cadetes, el próximo año va a cambiar la categoría de peso. Estamos hablando de que por grupo de edad, cada categoría varía entre 4 y 6 kilogramos dependiendo del deporte. Pero si tú tienes un atleta que todavía no crece, no da el estirón, como dicen por ahí, y al siguiente año empieza a crecer, cada vez va a ser más difícil que de la categoría que él desea, en la que él desea pelear. Entonces tú tienes que desde temprana edad empezar a manipular tanto su composición corporal de una manera saludable, como sus ideas y cómo empezarlo a educar para que cuando sea un atleta adulto, que es cuando más posibilidades tiene de lograr logros importantes, pues esté en su mejor estado, tanto anímico como de composición. Yo creo que en este tipo de deportes hay dos cosas, que es lo que estoy sintiendo. Primero, como nutricionista o como nutriólogo, el tema deportivo, ¿verdad? A veces tienes que pensar, wow, ok, en la parte deportiva estoy haciendo todo esto, pero qué de la salud de esta persona, ¿no? Entonces es como ambivalente. Y segundo, también, como nutricionistas deportivos que somos y que la mayoría, bueno, las personas que van a estar invitadas acá, la mayoría se basan en la evidencia, etc. La evidencia puede decir X, Y o Z, pero también hay que estar muy abierto a la experiencia de ese atleta, o sea, porque en el paper puede decir esto o aquello, pero ¿es efectivo para esa persona o no? Entonces me imagino que es un tema de encontrar ese punto medio entre esas dos cosas. Pero mira, por ejemplo, hablando de lo del pesaje, ¿cómo es este tema del pesaje? O sea, ¿cómo se vive ese proceso del pesaje para el atleta y para ti como nutricionista? Híjole, la verdad es que es muy divertido y mucho estrés. Ya que sales del primer combate, se olvida todo eso, pero una semana antes estás con el Jesús en la boca, que el atleta haga bien su dieta. Son días en los que, si bien no sube el volumen de entrenamiento, tienes que estar ahí pegado con el atleta. Y el atleta no siempre la pasa de la mejor manera porque justo está en una restricción calórica la mayoría de las veces importante. Entonces, anda de malas, no tiene muchas ganas de entrenar. Dependiendo del nivel en el que estemos hablando, hay veces que los medios están asediando y bueno, eso también es un factor estresor para el atleta. A veces nos tenemos que pelear con los coaches. Entonces, si tiene, podría seguir entrenando en ese momento o ya no conviene por lo que está comiendo. Y bueno, el día del pesaje también puede ser un poco tortuoso. En algunos deportes tienes hasta dos oportunidades. Entonces, te dicen, el pesaje empieza a las 9 de la mañana y termina a las 2 de la tarde o a las 12 del día, como sea la dinámica del evento, que también varía muchísimo. Y tú tienes dos oportunidades. Tenemos básculas no oficiales en las que puedes estar monitoreando tu peso. Están igual de calibradas que la báscula oficial. Y si tú te subes a la báscula oficial y estás 100 gramos arriba, tenemos que bajar y hasta que des el peso. Entonces, en muchas ocasiones estamos bajando el peso. Nos toca subirnos a la báscula y 100 gramos arriba. Y eso es para el atleta y para nosotros un mini infarto. Entonces, tienes que regresar porque, ¿cómo controlas, por ejemplo, bajar solamente 100 gramos? Entonces, el atleta tiene que por lo menos dar unos 300 abajo, ¿me explico? Si lo da a la primera, a todo dar. Casi siempre nosotros peleamos porque llegue a primera hora el pesaje y lo de ahí. Porque si nos pasa cualquier cosa, tenemos la segunda oportunidad. Ahora, por ejemplo, un caso muy particular con uno de los atletas que estuve trabajando en últimas fechas. Teníamos que lograr una deshidratación incluso menor que la que habíamos hecho en otros combates. O sea, íbamos muy bien. Planeamos el tiempo en el que íbamos a estar en el sauna la noche anterior. Y el gimnasio cerró el sauna dos horas antes. Algún tema de la instalación. Entonces, nos faltaba un kilo. Un kilo y tuvo que dormir con ese kilo de más. El pobre atleta no durmió. Ni yo tampoco, ni el coach tampoco. Y afortunadamente en la mañana pudimos correr un poco, pudimos poner en traje sauna y dar ese kilo sin problema. Pero el hecho de que le haya restado horas de sueño, pues también puede ser un impacto negativo al rendimiento. Entonces, como nutriólogo es a veces también divertido, pero estresante en el sentido de que tú planeas absolutamente todos los nutrimentos o todo lo que tienes que comer para poder lograr la pérdida de peso que estás logrando. Y si no está disponible, pues tienes que salir a la tienda a ver qué opciones encuentras. En algunos eventos, por ejemplo, logramos dar el peso bien, vamos a entrar al combate y la liga no permite que se consuma ningún producto que la liga no ve. Y muchas veces tienen solamente agua. Entonces, tú estás tres, cuatro horas en el vestidor con el atleta, entre el estrés, el que está calentando, entre los estímulos de alto impacto que le pide el coach para poder entrar a pelear, la construcción de la estrategia. Y cuatro horas sin haber comido después de que estuviste en una restricción importante. Entonces, obviamente, esos 15, 20, 30 gramos de carbohidratos que tú le das son parte de su recuperación. No es que sean un plus, es que necesitan estar ahí. Y si la liga no te permite ponerlos, ¿qué haces? Entras con el Jesús en la boca, ¿me explicó? Sí. Wow, me encanta porque, o sea, como nutricionista debe ser súper interesante calcular todo y que todo es acto. Y ver que lo que hiciste tuvo el efecto que querías, etcétera. Bueno, esa parte bien, pero la otra parte del estrés es complicada. Sí, no, pero la verdad es que le gana lo divertido y el justo ver que está funcionando lo que tú calculas, ¿no? Y quiero trabajar con ese tipo de atletas. Te llamaría Arturo, ¿qué hago? La verdad es que mi respuesta más probable sería no sé. Cada contexto es muy particular. Claro. Arturo, ¿qué recomendaciones darías para lograr el peso de una manera segura? O sea, ¿cómo tú trabajas ese tema de la deshidratación y las otras estrategias que tú les recomiendas a tus atletas? Ok. Ok. Te voy a ser bien honesto. Yo me baso muchísimo en los escritos que tiene Rick Wiggle, el ex asesor de GSSI. Actualmente está trabajando en UFC. Y él, en alguno de sus papers, tiene un esquema que a mí me gusta manejar mucho. En el que te recomienda primero, pues, optimizar la composición corporal del atleta. Entonces, la preparación no empieza, como habíamos dicho, una semana antes. Empieza tres, cuatro meses antes. En donde si tú tienes, tú tienes el esquema de decisiones, ¿el atleta puede perder grasa? Sí, bueno, pues, vamos a tratar de llegar a lo mínimo posible. En hombres, en estos deportes de combate, se ha registrado hasta 4%. En algunos casos, muy aislados de categorías muy ligeras, menos del 4%. Y, bueno, en las mujeres es mucho más variable. Cuando tienes atletas que están por el 15, es también muy... Hace lecturas distintas. Y, bueno, no puedes quedarte con el 15% o con el 10%. Pero, bueno, es un parámetro general. Y, si él puede perder grasa, llegar a lo mínimo para que entre a la categoría. Si aún no ha entrado a la categoría, bueno, tú puedes empezar con una depresión de reservas de glucógeno hasta 5 días antes. Tú le pones 50 gramos de carbohidratos, que es más o menos estimado. 5, todavía puede ser de 7 días antes. Haciendo el balance entre costo-beneficio de un rendimiento. Y, obviamente, haciendo el match con tu planeación de entrenamiento. Y también puedes aplicar en esos 5 o 7 días, yo lo hago más a los 3 días, quitar fibra. Alimentos con alta densidad energética, con menor cantidad de fibra. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que no haya un residuo en el intestino. ¿Vale? Y eso pesa, finalmente. En la literatura está que con 2 días, con 48 horas de restricción de fibra, menos de 10 gramos al día, tú puedes llegar a vaciar ese intestino. Pero, dependiendo de otros factores, se recomienda hasta 7 días antes esa restricción de fibra. De nuevo, haciendo el costo-beneficio entre la sensación gastrointestinal que esto pudiera generar. De igual manera, 3 días antes empezamos, generalmente, la restricción de sodio, menos de 500 miligramos al día. Y, bueno, este también es muy difícil de lograr. Porque hay productos que tienen etiquetado, tú calculas, pero hay productos que no tienen etiquetado. Entonces, por ejemplo, los de origen animal, los tienes que enjuagar y tienes que tratar de llevar ese consumo de sodio al mínimo. Para evitar la retención de líquidos en esos días. Y, bueno, podemos utilizar la deshidratación. Generalmente, se recomienda activa. Agregar esos minutos extras al entrenamiento. La desventaja es que, te digo, están de malas. Pero la ventaja es que cuando tú utilizas deshidratación pasiva, cuando tú lo tienes ahí sentado con su gorro o en el cuarto seco, de donde se va a perder más agua es del plasma. Del plasma sanguíneo. Entonces, la manera en la que se tiene que recuperar, pues, tiene que ser un poco más agresiva. Entonces, siempre tratamos de hacer deshidratación activa. Y, ya en última instancia, deshidratación pasiva, que es ya meterlo al sauna. Así es como generalmente llegamos a lograr nuestras categorías. Tengo atletas que pierden desde el 3%. Es muy fácil dar el peso con 3% de deshidratación. Pero tengo atletas que llegan a perder hasta el 8% o más de su peso. Y estoy hablando solamente de deshidratación. Si nosotros calculáramos la pérdida de pesa total en la última semana, sería incluso por arriba del 15%. Tú sabes que en los deportes clínicos, eso puede llegar a ser un riesgo importante. Entonces, ahí viene de nuevo está la particularidad. ¿Cómo es que estos atletas aguantan tanto? Y todavía hay que echar golpes. Sí, yo creo que lo primordial en estos deportes es planificar con tiempo, como dices tú. O sea, si tú tratas de optimizar lo mejor posible esa composición corporal, se te va a ser más fácil llegar al peso para competir. Pero igual debe ser difícil tener un atleta de que quizás no haya llegado a ese peso y tener que bajarlo y llegar hasta esos porcentajes. Lo bueno es lo que dijiste al principio, que a lo mejor es tener un grado de deshidratación o tener las reservas bajas de glucógeno quizás no le impidan que ganen la carrera por la misma naturaleza, que es más corto. En los episodios también utilizan otros sustratos energéticos. Es un poco diferente, pero igual es bárbaro lo que pueden llegar a perder. Mira, Arturo, y por ejemplo, una pérdida de peso muy agresiva o muy rápida. ¿Qué efectos puede tener primero sobre la salud y segundo sobre el rendimiento? Ok, bueno, pues tendríamos que hablar de qué es justo esa deshidratación. Y yo creo que la manera más fácil de explicarlo es como tener una sangre más viscosa. En vez de tener líquido pasando por tus arterias y venas, es como si tuvieras una especie de aceite o de gel. La sangre es la que se encarga de llevar oxígeno a todos tus tejidos y nutrimentos. Y si tú tienes un flujo sanguíneo menos eficiente, pues hay menos entrega de todos los nutrimentos a lo que se requiera. Y eso pues ya es un desequilibrio en la salud. De igual manera, la forma en la que disipamos el calor en el cuerpo es principalmente por la evaporación del sudor y después por la convección y radiación. La convección es el paso del líquido a través de la piel, es decir, el flujo sanguíneo. Y si tu flujo es disminuido, tú disipas menos eficiente el calor, lo que te hace más propenso a cualquier complicación cuando estás en un clima cálido o cuando estás haciendo ejercicio. Los efectos al rendimiento negativos podrían ser, y se han registrado por arriba o cercanos al 2%, como la disminución de las capacidades en estímulos intermitentes. Es decir, tú te fatigas más rápido, haces el estímulo intermitente de menor calidad. Y también afección cognitiva, es decir, tú no procesas de la misma manera lo que vas a tener que hacer. Entonces, si el entrenador te dice un jab y después un cruzado, no vas a hacer ni el cruzado ni el jab. Y vas a hacer lo que se te ocurra en ese momento, que no es lo más eficiente. Por arriba del 3% al 5% en esa deshidratación ya no necesitas ser un ambiente cálido. En un ambiente fresco puedes llegar a tener esas complicaciones por calor. Y también esas complicaciones por calor pueden provocar que tú tengas malestar intestinal, el mareo, el mal humor y, bueno, cuando el cuerpo sobrepasa los 40 grados centígrados, el famosísimo golpe de calor que pudiera llegar a costar la vida. Estamos hablando de una deshidratación del 3% al 5% para poder, que te predispone a un golpe de calor. Imagínate tú con el 8%. Imagínate tú, a lo mejor no tienes la ropa que en ese momento la mayoría de los deportes pueden estar incluso sin camisa, pero que tienes una luz enorme que también genera calor. Y que tienes un cuarto que está encerrado y que muchas veces los estadios o los eventos en donde se hacen los deportes de combate son cálidos porque tienen lámina arriba. Son factores que, te soy sincero, yo no he leído que impacten, pero que seque un ambiente húmedo y cálido, pues puede impactar al rendimiento. Entonces, es cuestión de sentido común. Si el estadio está cálido y tú vienes deshidratado, tu rendimiento, tú e incluso tu vida pueden estar en riesgo. ¡Wow! Cada vez como se añaden más capas de cosas a considerar. Y exacto, como dices, ¿no? Sentido común, así no está escrito, ¿verdad? En ningún lado, pues obvio, ¿no? El tema de la luz, antes de que lo dijeras, de una vez lo pensé por lo que he visto en televisión, de cómo funciona también tanta gente. Y no dejo de pensar en toda la estimulación hormonal que hay, más la estimulación hormonal que tienen que hacer para salir como aguerridos, a pelear. Es, bueno, muy interesante, ¿verdad? ¡Wow! Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Arturo, entonces estaríamos hablando que una deshidratación segura pudiera ser más o menos entre el 3 y el 5%, como máximo. Como máximo, el 5%. Y también se recomienda que consideres el tiempo que hay para recuperarte. Si tú tienes 24, 30 horas para recuperarte, 5%, 6%, incluso 7%, y dices, ¡ay, ya la hice, me puedo recuperar! Hay reportes de atletas que se deshidratan el 8 y en 24, 30 horas se recuperan y entran en un buen estado de hidratación. ¡Ojo! Un buen estado de hidratación para estos atletas no es equilibrio hídrico, es de entrar dentro del 2% de deshidratación, ¿vale? Si tú tienes que 6 horas para recuperarte, 12 horas para recuperarte, sí que sea por debajo del 5% de la deshidratación. Ok. Entendido. Mira, y algo que hay en la literatura, de lo que he leído quizás la parte teórica, pero no manejo la parte práctica o las practicalidades que tienes, es el tema de la carga de agua. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona lo de la carga de agua? Y si es conveniente, si la utilizas. Ok. La verdad es que la respuesta más certera que te puedo dar es, no sé si sea conveniente, no hay suficiente evidencia científica que reporte, que tengas más beneficio tú haciendo una carga de agua que solamente deshidratándote, pero el protocolo que se ha probado y que ha mostrado mejor resultado ha sido 5 días en donde el atleta tiene consumido alrededor de 100 mililitros de líquido, de agua de preferencia, porque también estás en restricción de sodio, por cada kilogramo de peso. Estás hablando de que hay atletas que se pueden tomar 8 litros de agua en un día. Entrada, eso no es cómodo. Y lo que provoca es una respuesta diurética en el cuerpo. Faltando en el día menos 2, dos días faltando para el pesaje, tú restringes de 100 mililitros a 15 mililitros por cada kilogramo de peso y el último día, el menos 1, 0, restricción de líquidos. Entonces, toda la respuesta diurética que generaste 3 días antes, 5 días antes del pesaje, se manifiesta en la restricción a 15 mililitros y mucho más en la restricción completa, lo que al final te haría llegar al peso mucho más fácil sin necesidad de deshidratarte vía subotación. ¿Y has utilizado ese método, Artur? Sí, muchos atletas con los que trabajo lo utilizan. La verdad es que en todas las ocasiones hemos dado el pesaje, mi experiencia en particular funciona, pero de nuevo no sabría decirte qué magnitud o qué contribución tuvo la carga de agua versus la deshidratación, porque al final combinamos las dos. Ok, ok. Sí, se ponen, de verdad que ustedes, o sea, en general, ponen a ese, a todo el sistema de balance de fluidos a sufrir, ¿no? Los riñones no saben qué está pasando. Horrible. Y alguna desventaja anecdótica que yo te podría decir de la carga de agua es que los atletas se estresan más. Porque el primer, por ejemplo, tú tienes, te voy a poner un ejemplo X, tú tienes un atleta que tiene que entrar en 80 kilos. Con la dieta gradual y las secciones de ejercicio extra, pudiste lograr que estuviera en 83 kilos. Te faltan tres para poder entrar en la categoría. Y tú empiezas cinco días antes la carga de agua y le pones ocho litros de líquido. ¿Cuánto crees que va a pesar ese día? Ya está en 86, 87 y te asesina el atleta. Sí, psicológica, es complicado. Exacto. Exactamente. Entonces, y también el estrés psicológico, pues, es un fuerte obstáculo para la pérdida de peso aguda o crónica. Así es. Entonces, si tú no manejas bien la educación en ese atleta, oye, estos días vas a subir de peso porque, mira, pésate con este galón que pesa ocho kilos, eso es lo que tendrías que pesar. No. Y es algo que me pasó. Yo no le expliqué a mi atleta y sufrimos los dos hasta que nos pusimos a analizar qué pasó. Ah, tomaste ocho litros de líquido. Y, pues, sí, el día de la restricción nos bajó toditos y entramos a la categoría fácil. Entonces, es algo que pasa. Guau. Y también es lo que dices de la parte psicológica y cómo eso afecta otras cosas, el sueño, etc. Entonces, es como un círculo vicioso donde, obviamente, la información y la educación es la parte fundamental. Y, bueno, ya queda del atleta, también de la individualización, ¿no? Sino a quién le funciona, a quién no, a quién se estresa demasiado y preferible no aplicarlo, etc. Entonces, es un poco, bueno, las practicalidades propias del deporte. Sí. Y que además de ese estrés psicológico que te genera el peso, también lo estás viviendo con tu contrincante, porque tú estás peleando con una persona. Entonces, dices, bueno, y si a lo mejor este viene mejor. No sé, como que yo creo que uno se puede inventar una película que al final le puede generar de que pierda la pelea, o sea, que pierda el control. Sí. Sí, totalmente depende del atleta. La mayoría de los atletas que conozco, fíjate que son muy positivos, ¿eh? Admiro mucho eso de los atletas. Esa es una opinión muy personal. Y es raro el atleta que ves fijándose en lo que hace el otro. Entonces, eso está buenísimo. Interesante. Arturo, sé que has hablado del periodo del pesaje, que puede ser 24, 48 horas. Pero cuéntanos un poco cómo es, cómo debería ser esta recuperación en los diferentes casos. Si en alguna de las disciplinas, bueno, que sí lo has medio comentado, que puede ser aleatorio que te pesen dos veces antes de competir. Y hablarnos un poco de eso, de cuánto tiempo suele haber entre el pesaje y la competencia. O sea, si nos puedes hacer algunas diferencias de cómo lo manejas de una manera u otra. Ok, este, bueno, depende de los deportes. En boxeo, en el boxeo olímpico, tienes, te pesan cada día. Entonces, son atletas que tienen que estar cerca de su categoría. En los que más trabajo yo es en taekwondo y en artes marciales mixtas. Tienes 24 horas para recuperarte. Si tú te basas en las recomendaciones nutricionales para la recuperación de líquidos y fluidos, te dice que tienes que tomar de 120 al 150% de lo perdido. Pero muchas veces esto no es práctico en estos atletas. Si tú perdiste 8 litros, pues cómo te echas más de 10, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es por lo menos inmediatamente después del pesaje tomar de 600 a 900 mililitros y bolos similares en momentos subsecuentes. Es decir, tú tienes que en ese momento darle su bebida deportiva de litro, que te la trate de acá. Y lo que yo hago particularmente es esos 900 mililitros con carbohidratos y con electrolitos, también depende mucho de cómo hayamos perdido el peso. Si a lo mejor no hubo sudoración, pues no hay tanta importancia en recuperar electrolitos, pero si hubo depresión de glucógenos, sí en carbohidratos. Si fue al revés, si él estuvo comiendo bien y nada más lo deshidratamos un poquito, la importancia que van a tener los electrolitos es más que la que tendrían los carbohidratos. Entonces, la estrategia más general que yo puedo ocupar es la bebida deportiva, porque además se digiere fácil. Es raro que el atleta presente problema intestinal, que eso es algo también que hay que considerar muchísimo. Y lo que yo les digo es, si no se terminan esta parte, no pasa nada, pasen a la estrategia en la segunda hora. ¿Cuánto toleraste de ese litro de bebida deportiva? ¿Te lo acabaste? ¿No te lo acabaste? ¿No me importa? Tienes toda esa hora, postesaje para poderla tomar y en la segunda hora nos pasamos a la siguiente estrategia de recuperación. Se dice que en la segunda ya conviene empezar a meter alimentos sólidos. Entonces, algo de nuevo que tenga carbohidratos, poca proteína, poca grasa y poca fibra en este momento podría funcionar, sobre todo si hubo represión de glucógeno. La tercera y cuarta hora es similar. Aquí yo procuro combinar líquidos y sólidos. También hace mucho caso de las preferencias de los atletas. De nuevo, generalmente, los que son de categorías un poco más altas tienden a tolerar un poco más. Los que son de categorías más ligeras es un poco más difícil que toleren grandes volúmenes de alimentos. Y posterior a esas cuatro horas que hagan su alimentación normal, la dieta que llevábamos y bueno, que también tengan tiempo para relajarse y descansar. En la literatura científica está este crossover point, que si nosotros lo pusiéramos en una esquemita, tú tienes tu báscula de pesaje aquí y tu tiempo de recuperación acá, que serían las cuatro horas. Y después tienes tu preparación precompetitiva que va a ser antes de entrar al combate. Y puede ser en la mañana y este crossover point, este punto de medio es así más chico o puede ser en la tarde. Aquí tú tienes que enfatizar tu nutrición acá y acá. Y en este momento no es que la dejes más débil, pero es más a libre demanda del atleta. Duérmete un rato, vete al cine y a lo mejor come un sándwich, obviamente cuidando que sea con alimentos con poca fibra, con poca grasa, a lo mejor incorporar sus 20 gramitos de proteína, porque también esa proteína no va a ayudar a recuperar fibras musculares de los entrenamientos que ha tenido, todo el proceso que ya conocemos que hace la proteína. Y en las cuatro horas, tres horas antes del evento, al menos gramo por kilogramo de peso de carbohidratos. Haya o no haya habido depresión de glucógeno, porque esto es lo que le va a dar el punch en los rounds. Generalmente, artes marciales mixtas y taekwondo son tres rounds. En peleas estelares puede haber hasta cinco rounds. Estás hablando de diez minutos de pelea por tres, cuatro minutos de descanso, en donde es muy intenso. Los primeros rounds casi siempre son de reconocimiento, hay menor intensidad en la frecuencia de golpeo, pero los últimos rounds pueden tener más intensidad. Y de nuevo, depende muchísimo de todo el contexto de la pelea, porque si no quedan en el primer round, a lo mejor la contribución que tuvieron los carbohidratos no fue mucha. Pero si nos vamos al quinto round, pues sí, al menos en los descansos, tratar de que el atleta se continúe hidratando, puede ser con un día deportiva, con la estrategia que hayamos planeado. No creo que más de 60 gramos por pelea sean suficientes, porque es muy corto el tiempo de ejercicio. No creo que los electoritos en ese durante tengan una participación muy importante, pero sí todo el plan pre y lo que puedas incorporar de carbohidratos en ese durante. Claro, pero el carbohidrato marca la diferencia del final por el tema de la energía, pero como dices tú, dependiendo de cómo estén. Te iba a comentar algo y no sé, se me acaba de pasar, pero era algo respecto a lo que venías hablando sobre ese tema sobre el tema de cómo es el sistema gastrointestinal, si has visto que pueden tener algún tipo de afectación, porque son como muchas manipulaciones juntas. ¿Sufren a nivel del tracto gastrointestinal o no? ¿Cómo suelen experimentar en estos momentos de recuperación? Sí, de nuevo es muy variable, depende mucho de los atletas. Las observaciones que yo te puedo decir, no me ha tocado leerlas en la literatura científica, pero de lo que he leído y he experimentado es, sí hay alta incidencia de problemas gastrointestinales y de lo que me ha pasado a mí, los atletas que están en las categorías más bajas les cuesta más trabajo comer un poquito más. Entonces, híjole, hay atletas que no te aguantan una pieza de fruta. Hemos tenido atletas con incluso vómitos en la noche por la cantidad de alimento que consumimos y por cantidad de alimento me refiero a no más de un gramo por kilogramo de peso de carbohidratos en la recuperación en las cuatro horas subsecuentes, o sea, un gramo, un gramo, un gramo, un gramo por kilogramo de peso y que no lo toleran. Y hay otros atletas que hacen perfecta su recuperación y en la noche todavía te piden una pizza y no es broma. Entonces, la pizza es un alimento que tiene proteína y grasa y se la comen y entran a pelear como si nada. De nuevo, de los atletas que yo estoy asesorando en este momento, por suerte ninguno presenta complicaciones gastrointestinales. Las mujeres están comiendo un poquito menos, pero sí en la literatura hay alta incidencia de problemas gastrointestinales por la tolerancia a los carbohidratos y mencionan que el factor psicológico es muy, muy, muy importante. Entonces, el hecho de estar nervioso también condiciona el que tanto alimento toleres. Si tú normalmente después de un entrenamiento te avientas tu litro de bebida deportiva porque es tu costumbre y en condiciones de nervio podrías aguantar un poquito menos. Entonces, la recomendación sería ensáyalo en los entrenamientos. Igual que en un deporte de resistencia prueba qué estrategias, prueba qué productos pueden ser los más amigables para ti y con esos tienes menos riesgo. No es que estés exento, pero tienes menos riesgo de sufrir complicaciones gastrointestinales al momento de entrar a pelear. Guau, perfecto. Y ahí otra vez más vamos al tema de individualizar, ¿no? O sea, que es básicamente lo más importante. Antes de pasar la otra pregunta, ahorita se me vino algo a preguntar que básicamente es ignorancia de cómo funciona el deporte, pero ¿cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo hay entre estas, entre las peleas? O sea, porque me imaginé, ajá, si peleas hoy, hiciste todo este proceso, generalmente, ¿cuánto tiempo pasa para que sea la otra? O sea, ¿cuánto tiempo pasa para que tengas que volver a pasar por este proceso? No sé, en un macrociclo del año, ¿cuántas veces un atleta se somete a esto? Ah, ok, perfecto. Igual, depende del deporte, generalmente en los deportes profesionales, peleas, los atletas que más pelean, cada tres meses, una pelea importante, cuando tú hablas de deportes olímpicos, puede ser incluso un poco más frecuente, por ejemplo, en un macrociclo de taekwondo para deportistas de Olimpiada Nacional, pueden tener incluso 14 torneos al año, de los cuales dos o tres, dependiendo del nivel de atleta, son muy importantes, si estás hablando de federado o nacional de adultos, por ejemplo, Olimpiada Nacional, y puede ser algún torneo de escuelas particulares como puede ser un Conadei o como puede ser un conde que no es de particulares aquí en México, que son torneos que te pueden abrir la puerta a un campeonato mundial, entonces tú estás peleando por lo menos una vez al mes o incluso algún mes que pelees dos veces, para ganar un torneo de taekwondo tú puedes hacer hasta cinco peleas en un día, pero en el deporte profesional solamente peleas una vez cada tres meses, cosas con un contrincante, pero por ejemplo en el deporte profesional puedes tener, hablemos de boxeo, hasta 14 rounds, mientras que en un torneo de taekwondo de Olimpiada Nacional solamente tienes tres rounds en un combate, pero por cinco peleas ya tuviste 15 rounds, ¿me explico? Entonces, sí es muy, muy distinto. Sí, sí, eso, porque es una parte que no conocía cómo era y es impresionante todo lo que hay que hacer y en el mismo orden de ideas, por ejemplo, cuánto, bueno, hay como una temporada que me imagino que están fuera de la temporada, el papel, tu papel allí para que no se vuelvan demasiado locos y no regresen, ¿no? en una forma de la composición corporal que te cueste demasiado volverlos a la, bueno, a los valores que quieres que estén. ¿Cómo ha sido tu experiencia allí? O sea, ¿los dejas y que, bueno, que hagan lo que quieran y después ves o cómo lo manejas desde el punto de vista de educación nutricional? Híjole, ellos ya saben que por cada chuchería que se coman le tienen que comprar a un aldeutriólogo entonces ya de entrada ya no se motivan tanto. No, pero mi tarea ahí es nada más orientarlos. Creo que es muy importante construir confianza con tus atletas en el que ellos, no sé si llamarlo miedo, pero que se sientan abiertos a decir, ¿sabes qué? Se me antojó incluso acompañarlos a comer su antojo y, bueno, de todas las veces que manipulan su peso, no creo que esas tres semanas de pérdida temporal de la forma deportiva afecten en un macrociclo completo y si el atleta está a gusto con lo que está comiendo es más que suficiente. Ahorita, por ejemplo, en cuarentena lo que hago es reportarme cada semana con ellos o cada 15 días pedirles que se pesen. La verdad es que no hemos oscilado, nadie ha subido más de tres kilos y tres kilos por dejarlos comer un poquito más incluso cuando están emprendiendo un poquito menos no se me hace un costo importante cuando a lo mejor mantenerlos a dieta y con una restricción importante para mantenerlos en ese peso sí pudiera tener un costo en salud y en salud psicológica cuando regresen a sus semanas. Entonces, la verdad es que yo soy muy barco, los dejo como es lo que sea, incluso me lanzo con ellos a los tacos, a sus reuniones, a veces los patrocinadores son un problema porque los regalos que dan son comida y no podemos decir no, no quiero entrar a la parte de suplementos que es una pesadilla a veces pero bueno, cuando ellos tienen patrocinadores que son de restaurantes etcétera, pues vámonos a comer, vámonos a festejar definitivamente y ahí sí hay que cuidar el consumo de alcohol, el abuso de alcohol no es... Se me vino a la mente una vez lo del alcohol. Porque hay, porque hay, entonces ahí me voy mucho con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, chavos no más de dos copas y bueno, comemos, convivimos y en el momento de entrenar, entrenamos y hacemos dieta. También lo de comer en México está complicado no caer en la tentación. Sí, 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 ¿qué te digo? Es rica la comida. Mucha tentación en México. Queríamos preguntarte justamente el tema de los suplementos. ¿Qué suplementos son de utilidad en los deportes de combate? Si tienes, por ejemplo, problemas con la creatina y el tema de la retención de agua que sabes que muchos de los atletas la evitan si la usas en algún momento, ¿cómo manejas este tema de los suplementos? ¿Y cuáles son los importantes, por supuesto? Ok, bueno, si de por lo siguiente en el mundo del deporte son pocos los suplementos que tienen una contribución positiva al rendimiento, pues en deportes de combate podría ser menos. Los que utilizamos son suero de leche como proteína, como aporte de proteína, definitivamente creatina porque los estímulos intermitentes de alta intensidad se ven beneficiados con esa suplementación de creatina. En los atletas que lo toleran, que son pocos, el bicarbonato de sodio como buffer extracelular y también la beta-lamina como buffer intracelular. De ahí, párale de contar, yo no, por lo menos en mi trabajo no utilizamos algunos otros y siempre cuidamos el hecho de que el suplemento sea de confianza, ¿sabes? Marcas que tengan el registro de NSF y de los patrocinadores, pues pedimos que tengan alguna certificación, lo checamos con las, pues el lote y todo lo que pudiera ser un riesgo importante para doping positivo porque sí hay dopaje en el deporte de combate. Entonces, nada más cuidamos eso y con estos suplementos. Me decías de la creatina y la retención de líquido. Yo creo que el beneficio que te da la creatina es mucho más que el costo que te pueda tener por la retención de líquido. Finalmente, en el momento en que tú pongas a sudar a tu atleta, ese pequeño líquido que pueda tener la creatina va a salir del cuerpo y la restricción de sodio podría ser incluso algo más importante para dejar de retener ese líquido que lo que pudiera ser la creatina con el beneficio que te da. He leído reportes hasta el 3% de mejoría en el rendimiento. Si tú manejas un protocolo inteligente, a lo mejor no le pones los 20 gramos de creatina 5 días antes del combate, pero que esté en su fase de mantenimiento con 3 gramos al día y es más que suficiente. Alguna vez, comentando con Reed justo esta misma cuestión, con Reed Hill, yo proponía dejar de suplementar creatina 3 semanas antes para evitar esa pequeña retención de líquido que pudiera ser desequilibrante para el corte de combate, pero tiene toda la razón. En el momento en que tú la dejes de suplementar 3 semanas, el efecto ergogénico va a disminuir porque lo que tú necesitas es mantener una reserva basal de creatina alta para poder tener este beneficio. Entonces, en 3 semanas hay atletas que pueden llegar a su nivel basal. El que tú hayas suplementado creatina en la etapa de entrenamiento sí le trajo algo de rendimiento pero no, tú quieres el mayor rendimiento es en el combate. Entonces, no la dejaría de suplementar. Y que además la creatina te puede traer como que esa mayor retención de líquido quizás al principio cuando estás en esa fase de carga pero ya cuando estás en mantenimiento la retención tampoco te va a marcar una diferencia y que estamos frente a un deporte que ellos están acostumbrados a tener quizás esa poca de retención o ese peso de más o sea que quizás lo manejan mejor que cualquier otro atleta, ¿no? En efecto. Ahora también yo creo que vale la pena mucho evaluar el contexto completo del atleta si es un atleta que come una dieta completa tiene bastantes porciones de origen animal en su día a día porque es una categoría alta también la contribución que hace la creatina va a ser menor pero si tienes pero si tienes un atleta de categoría baja y que además es vegetariano pues el nombre no dejes de suplementar la creatina ¿no? Es común que tengas atletas vegetarianos en combate los frecuentes sí sí es y más ahorita en estas épocas al menos tenemos ahorita una atleta vegetariana al menos no te hablo de que tengo todos los atletas del mundo entonces por lo menos en este grupo pequeño sí hay una vegetariana y por lo menos tres que me han preguntado si se pueden cambiar a vegetarianos entonces está muy de moda y sí sí es algo recurrente Bueno y después del documental creo que más que justamente estaba el de UFC y de dietas y atletas que tengan dietas cetogénicas ¿es común también? Híjole pues sí ¿O no has tenido? No, sí 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 pero es como no sé cómo llamarlo dieta cetogénica invisible podría decir porque bueno ya su restricción es cuando cuando se restringen es carbohidratos entonces ellos hacen su propia dieta cetogénica sin darse cuenta como tal para la pérdida de peso sí sí lo manejamos a mí me gusta hacerlo mucho en la etapa general de entrenamiento en donde los volúmenes pueden ser un poco más grandes pero la intensidad justo en los momentos en los que la intensidad no es mucha en esos momentos aprovechamos para si tenemos que hacer un cambio en la composición corporal que sea ahí digo no necesito que hagan sus mejores tiempos que hagan sus pruebas de rendimiento al inicio del macro que empiecen en su etapa general y cuando están yendo a correr cuando están yendo al gimnasio cuando no necesito que suban un piado una repetición máxima pues podemos depletar carbohidratos tener el beneficio que se tienen de esas dietas y órale cuando estamos empezando etapa de peleas pues mi modo chavo los carbohidratos este mira y ahora para también no sé darle un poco de para conocer sobre este tema en cuanto a cuando manejas o cuando trabajas con mujeres verdad que que participan en este tipo de deportes manejas el tema del ciclo menstrual con estas atletas es algo que se tome en cuenta para el entrenamiento la alimentación o dependiendo de la fase hay un hay más dificultades con el tema de de la deshidratación como 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 lo ves en ese aspecto el tema del ciclo menstrual si es algo de lo que se habla mucho de hecho las que más lo tienes son las atletas femeninas es un es un tema muy difícil en el momento en el que tú lo estás planeando con el equipo multidisciplinar muchas veces hacer el match entre nutrición el programa de entrenamiento y todavía el ciclo menstrual es muy difícil si hay etapas en las que cuando tienes una restricción calórica y está esa ansiedad y está esa hambre bueno es un obstáculo la retención que pudieran tener también nos nos llega a afectar en el momento en el que puede haber un pesaje entonces si es algo de lo que se habla si es algo que se intenta abordar pero que muchas veces es poco efectivo yo creo que la personalización juega un papel muy importante y hay que evaluar el costo de beneficio de cómo puedes hacer el match entre todos esos tres aspectos para poder tener un real beneficio a lo que está tratando de lograr el atleta ahora algo muy importante también es que las atletas o niñas tienden a comer menos y generalmente están en una restricción que puede poner incluso en riesgo su salud el problema sobre todo en los deportes de combate es cómo detectas que la cantidad de energía que están consumiendo puede llegar a ser nociva generalmente en otros deportes pues tú sacas una densitometría y el primer indicador es el hueso pero al ser un deporte de impacto estos atletas tienden a tener huesos fuertes es decir en la densitometría hay una buena densidad en fémura hay una densidad en muñecas y es difícil de detectar una deficiencia entonces la otra es pues checar la ausencia del ciclo menstrual pero también tienes atletas que no te lo reportan que se sienten incómodas que cuando tú haces un recordatorio de 24 horas para poder tratar de sospechar esta deficiencia no sale adecuadamente porque tienen pero así lo que tendrían que comer que no están comiendo el que te dicen así entonces esa incomodidad esa falta de monitoreo no solamente por parte del nutriólogo sino por parte de los padres de las mismas atletas si son un obstáculo cuando intentas hacer el planning con respecto al ciclo menstrual y con respecto a la particularidad que la atleta femenina tiene claro y al final es más de lo mismo no tanto lo que dice el paper sino o la investigación en general sino la individualización de esa atleta y bueno también de la relación que tú tengas con ella si tú en ese punto se siente cómoda de hablarlo va más allá de cualquier cosa que uno quiera planificar en teoría cuando se enfrenta a la situación real y lo que hablábamos ayer bueno tú y yo Pau de todas las investigaciones que faltan a nivel de atletas mujeres y bueno si falta todavía todo tema del ciclo menstrual imagínate en deportes específicos como este que siempre hay una restricción calórica importante ahí se suma como otro obstáculo más una capa más está difícil una capa más en deportes de combate bueno Arturo te voy a hacer la última pregunta no tiene nada que ver con nutrición pero si tuvieras que elegir una cualidad de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendarla a los demás ¿cuál sería y por qué? hay buena pregunta eso no lo había pensado pero yo creo que necedad necedad y justo te lo remonto a lo que me dedico porque cuando hacía taekwondo uno de los dichos que me quedó más del profesor es este deporte es de mesios tú no llegas y ganas todos los combates en el torneo entonces tienes que estar y que estar y que estar para poder lograr un resultado y eso lo pude extrapolar a mi carrera entonces tenemos mucho tiempo ya conociéndonos Andrea que sabes que no miento en que si algo se me ocurre intento buscarlo hasta que lo encuentro y si no lo encuentro me lo invento no, no es cierto no me lo invento pero bueno estoy ahí sobre la marcha y no desistir digo hay que leer la mayor cantidad de papers que se pueda y tratar de llevarlos al campo analizar el contexto en el que ese paper se realizó y cómo podría aplicar en mi contexto en la práctica profesional o como atleta pero siempre estar ahí digo dedicarle media hora a lo que te gusta por lo menos al día y leerte ese papelito de más o meterte a los webinars que hay en la cuarentena o echarte suscribirte a los canales del Comité Elímpico Internacional y bueno empaparse finalmente es algo que en teoría nos gusta y que bueno si lo llevamos a la práctica es maravilloso entonces yo creo que la cualidad sería necesidad de estar ahí o sea me he sido con lo que me gusta me encanta excelente es así persistir persistir exacto más nada bueno mil gracias Arturo por todo tu tiempo fue maravilloso bueno aprovecho para invitarlos bueno que sigan escuchando los webinars que nosotros tres vamos a estar a lo mejor este capítulo sale un poco después de que salga de que ya nosotros hayamos estado pero para que estén pendientes de los webinars de Gatorade que van a estar súper chéveres y bueno Arturo muchísimas gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación y bueno todo lo mejor tanto en el trabajo en Gatorade como en tu trabajo con estos atletas tan interesantes mil gracias muchas gracias gracias Pablo gracias Andrea fue un honor que gusto que gusto estar con ustedes bueno bye esto fue más que nutrición suscríbanse y compartan este podcast si les gustó hasta el próximo episodio chao y y y y y y y